Vamos a hacer esto, tú te vas a enseñar a ella el número que pusiste, ella te lo vas a enseñar a ella, tú te lo vas a enseñar a Wendy, Wendy te lo vas a enseñar a Abby, Abby te lo vas a enseñar a Jenny, Jenny te lo vas a enseñar a Abby, Abby te lo vas a enseñar a Jimena, Jimena te lo vas a enseñar a Ned, A Ned se la vas a enseñar a Nayeli, Nayeli se la vas a enseñar a Denise, Denise se la vas a enseñar a Julio, Julio se la vas a enseñar a Leo, Leo se la vas a enseñar a Toyo, Toyo se la vas a enseñar a Ángel, Ángel se la vas a enseñar a otro Toyo, a este rato, Toyo, Toyo, tú se la vas a enseñar a Paola, ¿vale? Paola, entonces se lo vas a enseñar a Iván, Iván se lo vas a enseñar a ellos dos y ellos dos se lo van a enseñar a él, ¿sale? Iván se lo vas a enseñar a él, ¿sale? Y tú se lo vas a enseñar a ellos dos y ellos dos a ti, ¿sale? ¿sale? Dice a ti, tú le vas a decir en el oído el número que le pusiste, así como le dices, así como le dices, nada más me enseñas el número, nada más me lo enseñas el número y te entiendas, no, tú solo tienes que decir a ella, en el oído te enseñas el número. Enseñatelo, siéntate, tú Sheila, siéntate y tú se lo vas a enseñar a Abby, enséñatelo a Abby, nada más me enseñas el número. Abby, enséñatelo a él. Abby, ¿qué te tocó? Nada más enséñatelo. ¿Al señor? No, al señor. ¿Qué dices que te tocó? Yo estoy grabando, yo tomo la piel así. Abby, Abby, Isaac.